Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, pero antes de comenzar con esta información, apóyame suscribiéndote a este canal Informa Perú Noticias y dale like al video. Bombasa lo último. El premier Aníbal Torres solicitó cuestión de confianza ante el Congreso. El primer ministro dijo que no llegó en son de guerra, sino en son de paz. Sin embargo, continuamente recordaba a los congresistas que tiene todo el derecho constitucional de cerrar el Congreso si se rehúsan a aceptar su pedido. Con 65 congresistas se inició la sesión del Pleno del Congreso, mientras esperaba el premier Aníbal Torres junto a su gabinete ministerial, cuya asistencia no estaba programada. Sin embargo, se decidió ampliar la agenda para recibirlos y escuchar su solicitud de cuestión de confianza. El premier se sentó en el hemiciclo junto a sus 13 ministros más. Luego de ser presentado, Aníbal Torres tomó la palabra y solicitó que se apruebe el proyecto de ley que deroga la Ley 31399, que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional. Regulados son artículos 4044 de la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadana, llamada también Ley Antirreferéndum, planteó la cuestión de confianza en nombre del Consejo de Ministros. No vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el Congreso. Lo que pretendemos es establecer una facultad del pueblo como poder constituyente para participar en temas de relevancia, agregó. Si el Ejecutivo hubiese querido cerrar el Congreso, hubiésemos presentado dos o más proyectos de ley, planteando dos o más cuestiones de confianza. El objetivo de esto no será iniciar el camino para un cierre del Congreso continuo. El premier también reveló que no llegó en son de guerra, sino en son de paz. Sin embargo, continuamente recordaba a los congresistas que tiene todo el derecho constitucional de cerrar el Congreso si se rehúsan a aceptar su pedido. Tras finalizar el pedido de cuestión de confianza, el presidente de la mesa directiva, José William Zapata, anunció la suspensión de la sesión del Congreso hasta las 3 de la tarde. Finalmente, ¿y ustedes qué opinan sobre esta visita de premier al Congreso, de plantear cuestión de confianza? Déjame tus comentarios, dale like al video, comparte el video con tus amistades y sin más que decirles me despido hasta un próximo video. Chau chau, hasta luego.